Hola, ¿cómo están? Soy Sergio Masté, coordinador editorial de Contrapunto Noticias punto com. Ante la falta de credibilidad de los partidos políticos, la figura de los independientes ha crecido. Basta decir que en la actualidad hay 12 planillas de aspirantes a candidatas y candidatos independientes en la modalidad de miembros de los ayuntamientos, de los cuales tres son mujeres y nueve son hombres, para el proceso local ordinario 2017-2018. Por el municipio de Benito Juárez participan Isaac Yanis Alaniz, Berzahín Rodríguez Vázquez Cautiño, Jaime Adrián Chicato Alonso y Manuel Jesús Tacu Escalante. Ellos obtuvieron el registro y ahora están en el proceso de recolección de firmas. ¿Usted conoce alguno? Isaac Yanis Alaniz es un empresario cancunense de 36 años, presidente del Consejo Directivo Municipal de la Red Nacional del Consejo Estatal de Organizaciones, primer medallista olímpico de ajedrez en Quintana Roo, un apasionado del fútbol. Empezó a trabajar en la adolescencia para solventar sus estudios. Participa porque la sociedad atraviesa una incertidumbre mayúscula. Nadie cree en nadie. Los gobiernos, en un desprestigio terrible, han permeado a sus gobernados la cultura de la gandalle, del enriquecimiento al vapor, de la rapiña institucionalizada. Los políticos, en su mayoría, se han ganado a pulso el repudio de toda la sociedad. Nada es peor que un político en estas fechas. Versaín Rodrigo Vázquez Cautiño va de nuevo. El abogado lo intentó en el 2016, pero no logró la venia del yecro, de origen chiapaneco, de 34 años de edad. Ha participado de manera activa en la sociedad, gestionando becas, viviendas, obra pública, entre otros. Lamenta que los partidos no le tengan respeto a su militancia ni a sus estatutos. Normalmente, la que vota es la que le dan la despensa, a la que le dan el apoyo, la que tiene una gran necesidad. Y él afirma que cambiará el chip de las campañas tradicionales y va a ir por el que nunca vota para derrotar también al abstencionismo. Jaime Adrián Chicato Alonso, abogado, político cuyos orígenes se remontan al PRIismo tijuanense, con bastante experiencia en contiendas electorales, ocupando puestos importantes y organizaciones en el PRI, al que renunció hace un par de años porque no le permitían tener ilusiones al carecer de credibilidad política. Sabe él que 2018 es la última esperanza de ser candidato a la presidencia de Benito Juárez. Abiertamente apoyó a Carlos Joaquín en la campaña. Se desempeñó en la administración joaquinista como subsecretario de gobierno. Es gallo de la Organización Política Nacional, ahora Quintana Roo. E identificado con el grupo de Eduardo Ovando Martínez. Dice tener el apoyo de sectores de la sociedad civil, por lo que tendrá una campaña en los tiempos y límites que marca la ley, con amigos, políticos y expolíticos que acordaron un pacto por Cancún, ajeno a cualquier partido. Y por último, Manuel Jesús Tacú Escolante, médico de origen campechano, de 68 años de edad. Abandonó el PRI en 1999, al que ingresó a finales de los 80. Hombre altruista que salió adelante gracias a su perseverancia. En los últimos cinco años ha dado consultas de medicina general en forma gratuita todas las mañanas en su clínica Cruz Blanca a personas de bajos recursos, lo que lo ha vuelto popular. Participa de manera activa con el partido Encuentro Social a invitación del hijo de Mario Villanueva Madrid, pero nunca se afilió un aficionado al rey de los deportes. Hoy participa como candidato independiente y afirma que no tiene la varita mágica para resolver los problemas, pero sí tiene mucha confianza con las personas porque sabe escucharlas. Es tiempo de que los ciudadanos dejen de ser apáticos y participen de manera activa. Lamentable que para que las personas acudan a los mítines o reuniones son necesarias dádivas, despensas o regalos. Los cuatro ciudadanos buscan hoy el apoyo de los cancunenses para lograr ser el que aparezca en la boleta de la elección el próximo primero de julio. Los ciudadanos tienen la última palabra. Juzgue usted quién de los cuatro merece su apoyo y participe. Hasta la próxima.